Hola zampones, hoy os voy a enseñar cómo hago los fettuccine integrales al huevo sin máquina de pasta. Vamos a necesitar 150 gramos de harina de trigo integral, 50 gramos de sémola de trigo, 2 huevos grandes o 3 medianos, 1 cucharadita de sal y 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Empezamos batiendo muy bien los huevos. Añadimos la sal, añadimos el aceite de oliva virgen extra y volvemos a batir muy bien. Añadimos la sémola y vamos añadiendo la harina integral a la vez que tamizamos. Una vez que veamos que solamente quedan las fibras de salvado, comprobamos que no haya ninguna pelotita de harina e integramos estas fibras al resto de la masa. mezclamos muy bien ayudándonos de una cuchara. Cuando no podamos seguir mezclando con la cuchara, seguiremos a mano. Formamos una bola, pintamos el bol con un poquito de aceite, tapamos y dejamos reposar durante una media hora. En una mesa bien enharinada, ponemos nuestra bolita de masa que cortaremos a la mitad para que sea más fácil el amasado. Con la ayuda de un rodillo también muy enharinado, vamos amasando la bolita hasta dejarla delgada. Iremos teniendo cuidado de ir añadiendo más harina para que no se pegue en la mesa ni en el rodillo. Una vez amasada hasta el grosor deseado, vamos a ir enrollándola con mucho cuidado para que no se pegue. Así que no vamos a apretar y vamos a añadir harina si es necesario para evitar efectivamente que se pegue. Pero también vamos a controlar que no tenga exceso de harina. Con un cuchillo afilado y también enharinado, vamos a ir cortando tiras del rollito lo más juntitas que podamos, o sea, lo más delgaditas posible. Cada cierto tiempo iremos quitando el exceso de masa que se vaya acumulando en el filo del cuchillo y volviendo a enharinar. Una vez que hayamos terminado y ayudados con un poco más de harina, iremos desenrollando cada uno de los cortes, teniendo cuidado ya que son bastante delicados. iremos añadiendo más harina si creemos necesario tanto a los rollitos como a los fettuccini. Haremos lo mismo con la segunda bolita. ¡Gracias! 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 Coceremos en agua con sal durante el tiempo que creamos necesario para que estén a nuestro gusto sin dejar de remover para que no se peguen. una vez que estén a nuestro gusto escurrimos echamos un poco de agua fría volvemos a escurrir bien y ya estarán listos para servir podemos comer así solos con un chorrito de aceite de oliva virgen extra un poco de quesito un poco de orégano o acompañarlos de la salsa que más nos apetezca en este momento como por ejemplo con esta deliciosa salsa de carne picada de ternera y verduras con las que nos tampamos estos deliciosos fetuchines integrales aquí arriba os dejo la receta servimos con un poco de parmesano rallado por encima y hasta aquí la receta de estos deliciosos fetuchines integrales al huevo hechos a mano sin máquina de pasta y ya sabéis si os ha gustado no olvidéis darle like si aún no lo habéis hecho suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo zampones y y y y y y